ayer señaló algo de 1200 y monedas nosotros teníamos algo de información parecida y mañana también van a estar con ventanilla abierta hasta las 5 de la tarde mañana hasta las 5 de la tarde el horario extendido bien, vamos a hablar con Tomás Sandoval bueno Tomás, ¿viste con el debut? si, si, la verdad que muy ansioso pero a la vez tranquilo, esperando el domingo va a cerrar o va a empezar el partido un poco más tarde me parece vos si, si, creo que si bueno, ¿qué te representa eso? estar en esa despedida por lo menos es parte de despedida de Pavone no, la verdad que muy lindo el tanque es un referente ya del fútbol así que muy lindo como que vos fuiste el último que lo repasó si, si, eso también, viste el chico, viste, lo veíamos al tanque así que ahora verlo en su último partido va a ser muy especial a ver, vas a salir imagínate que en todo lado cuando lo abrazas al tanque en la salida saliste en todo lado si, eso estaba pensando eso estaba pensando así que no, no, muy lindo y aparte lo conocí ahora al tanque muy buena persona así que se lo merece bueno, ¿lluegan bien? si, si, la verdad que si va a ser un partido duro así que intenso pero si, llevan muy bien ya Tomás te nota en aquel amistoso eso que hablábamos acerca de la rigurosidad que tiene la marca es primera nacionalidad y te vas a enfrentar con defensores altos aguerridos si, si, ya me dijeron si, así va a ser todos los partidos hay que acostumbrarse así que va a ser así la expectativa es mucha digo, lo viste hacer digo, lo viste en lo que fue la presentación digo, y es mucha la gente está muy ilusionada si, si, la verdad que si eso, eso es bueno que la gente esté con nosotros eso es lindo y la verdad que si ayer se sintió un lindo clima así que muy muy feliz ¿le pusiste un objetivo con respecto a los goles o no? no, no, no mientras que el equipo rinda mientras al equipo le sirven si hago yo o convierte Fede o Facu o otro delantero más allá de eso el equipo primero 9 o 10 de mínimo no te pongo a pedir no, no, no no me pongo objetivo viste es cuestión del equipo tirar todo para el mismo lado así que hay que ganar y que lo perdí sí, sí, sí ese es el primer objetivo ¿por qué te quedó? de lo que palpaste digo, ¿qué notaste de Quilmes? no, no, muy lindo el clima ayer bueno, yo llegué a mi familia estaba contento así que el clima muy lindo gracias gracias ahí está la palabra de Tomás Sandoval bien, muñeco Sandoval que va a ser suplente